Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que va a matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar Pero la debo embosar, será porque con otra vez está Pidiendo que atrás se puede amar Pero dice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic, ba-yo So don't tell your guys and I'll say a ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new Ds, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest, but you ever really met You searchin' for about it, bitch, and you ain't met her yet Hey yo, tell him the backboard, he want a slapboard Ain't no more booty calls, not a jackboard It's me and Karol G, we let the wax work Don't wanna burn us, cause they let me get maxed work We shop a la zona profunda, y seguimos gastando la funda Otro shop a la mente, pues que recuerda uno la atormente Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada Se le pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunda cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba, y el amor va a la tumba Por los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar Pero la digo emoción, será porque con otra vez está Pidiendo que atrás se fue de mar Ay, Karol G, Yabuchi, Nicki Minaj, eh, the queen Voy de queen Bye 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 ¡Suscríbete!